Pero miren lo que me encontré, un local de Betterweb. Bañame y vamos a platicar un poquito porque tengo algo que platicarles. Chicas, este día amaneció muy frío, por eso preferí mejor empezar a limpiar la casa antes de bañarme. Es lo que estoy haciendo ahorita, metí la ropa que lavé de un día anterior, ya saben que yo lavo de noche. Y me puse aquí a barrer la entrada, a lavar los trastes que también me quedaron de un día anterior. Y así comenzamos nuestro día. Hola chicas, buenos días. Ya la saludo porque ya me bañé, ahora sí ya me arreglé. Porque en la mañana, bueno no les había comentado, pero yo me baño con agua fría. No tengo el boiler, ya les había dicho que no tenía el boiler. Y pues empecé a calentar agua en la estufa. Pero a mí como que para mí me da flojera calentar agua para mí. Y mejor me baño con agua fría, así como sale de la llave. No sale tan fría, porque la del tinaco sí está muy fría, pero la de la llave no sale tan fría. Pero este día sí amaneció muy frío, entonces mejor sí puse a calentar agua para mí. Y en lo que se calentaba el agua, pues me puse a hacer un poquito de aseo ya en la casa. O sea, ahorita ya voy a empezar a hacer el desayuno, pero necesito comprar un queso. ¿Se acuerdan que les dije que compré queso en el zorro? Entonces vengo al zorro. Es tempranito todavía, entonces todavía me da chance de ir al zorro a comprarlo. Y llegando de hacer el almuerzo para los niños. Este, ahorita estoy aquí, miren, se ve. Es el reclusorio norte. Vivo cerca del reclusorio norte. Este, y pues el zorro sí me queda lejos, pero llego caminando como en 15 minutos. Pero así sirve que hacemos un poquito de ejercicio. Y aquí vengo con Santiago, miren. Él sí se levantó temprano. Y pues aquí vamos al zorro, chicas. Hola, chicas. Miren, les comenté que venía al zorro a comprar queso, pero miren lo que me encontré. Un local de Betterwear. Aquí este es local, me gusta porque luego en los catálogos pues no vemos bien lo que compramos. Pero aquí ya veo bien, pues, qué medidas tienen y qué es la calidad del producto. Miren, aquí hay muchísimas cosas bien bonitas. Juguetería para nosotras las señoras, miren. Está lleno de cosas. Escogí este, miren. Miren, es un adherible para el piso, pero voy a checar este. Lo voy a pegar yo en la pared porque me habían aconsejado que lo pusiera ahí donde está mi fregadero, en mi estufa, para que no se llenara de grasa. Y este, voy a comprar este. Y miren, este de aquí me gustó bastante. Miren, para ponerlo ahí al lado de mi refrigerador. Está su precio en $399, pero aún no me decido por ese, no sé chicas. Aquí tiene el sistema de apartado, entonces tal vez pueda yo apartar el organizador de al lado del refri. Ahorita voy a ver. Hermosas, acompáñenme. Voy a hacer un arroz, acompáñenme y vamos a platicar un poquito porque tengo algo que platicarles. Hoy sí me puse mi mandil porque como mi blusa es blanca, este, pues no quiero mancharme porque luego tengo que llevar a mis hijos a la escuela y luego ahí voy con toda la ropa manchada. Entonces, este, hoy sí, hoy sí estamos señoras. Este, voy a hacer aquí un arroz. Quería platicarles que estoy haciendo unos cambios en mi alimentación. Ustedes saben que yo hace como dos meses dejé de trabajar. Fue en septiembre, octubre, noviembre, sí. Hace dos meses dejé de trabajar. Y, este, estoy subiendo mucho de peso. Miren, cuando yo estaba trabajando, este, hubo un tiempo en que me sentía ya muy pesada. Yo soy una persona muy alta, mido unos 65. Y, este, no, no, no soy de controlar el peso ni nada. No sé ni cuánto pesaba, sí. Pero, este, hubo un tiempo en que me sentía yo como sofocada, pesada. Y me pesé y pesaba 70 kilos. Entonces, yo dije, ay, es mucho 70 kilos. Y, este, y, y me puse como en plan de bajar de peso. Estuve investigando lo del ayuno intermitente. Y, este, pues, investigué muchísimo y lo, lo tomé. Estuve haciendo ayuno intermitente por algún tiempo, por algunas semanas. Y de 70 kilos bajé a 66. Este, eso pasó casi recién cuando yo dejé de trabajar. Como yo estaba trabajando, pues, hacía mi ayuno intermitente. Porque, como ustedes saben, yo entraba a las 9 y me dejaban salir a comer hasta como eso de las 3, 3 y media. Yo me levantaba, me tomaba mi café. Es café así normal, sin azúcar. Ese no, el café no rompe el ayuno. Entonces, yo me tomaba mi café y me iba a trabajar. Y, este, y hay veces que, bueno, seguido me llevaba yo avena. Preparaba aquí avena con leche o con agua. Y le ponía arándanos o le ponía almendras. Pero la avena sí, sin azúcar ni nada. Nada más le ponía un poquito de canela para que le diera sabor. Y a las 12 que rompía mi ayuno, pues, es lo que yo comía. Avena. Y ya, este, también comía a la hora que venía a comer aquí a la casa. Y si no llevaba avena, pues, ya no comía nada. Hasta que venía acá. Ahora que dejé de trabajar, pues, ya estoy comiendo más. Aquí en la casa, pues, este, me levanto, me tomo mi café con leche, con azúcar. A veces, hay veces, con azúcar. Y con, con leche siempre. Entonces, este, pues, me paraba y me tomaba eso. Y luego, la hora que yo les hacía de almorzar a mis hijos, pues, yo almorzaba. Siendo que mucho tiempo, por dos años, este, pues, yo no, no acostumbré a almorzar. Sí, porque, pues, yo estaba trabajando. Entonces, ahorita, como que ya estando aquí, ya estoy comiendo más. Ya otra vez me empecé a sentir pesada, sofocada. Mis vestidos ya no me cerraban, las faldas tampoco. Porque mis vestidos y mis faldas no son como de tela, así como que se estiren. Son tela un poquito rígida. Entonces, nada más subes tantito de peso y ya no te cierra. Como luego, a veces salgo a comer con mi familia y comemos un poquito de más. Si no, yo ya siento que mi vestido va a reventar. Entonces, este, pues, sí, yo sí sentí el cambio. Ayer fui a pesarme porque dije, no, es que ya tengo que hacer algo. Y ayer que me pesé, pesé 72 kilos. Es muchísimo, porque les digo, yo mido unos 65 y, pues, sí me dijo la doctora que sí estaba pasada de peso. Entonces, este, ya tengo una semana ayunando. Ven que en el principio me tomé el jugo verde. Este, pues, lo tomé por tres semanas. Y, este, ahorita ya, ya, ya quité el jugo verde. Y, este, empecé a ayunar desde la semana pasada. Ya pasó una semana, pero yo no me pesé empezando a ayunar. Yo me acabo de pesar ayer. Pero yo ya, desde la semana anterior, desde el lunes, yo empecé con mi ayuno. No sé cuánto pesaba, yo siento que sí bajé un poquito. A partir de esta semana, yo, yo me sentí menos inflamada. Porque yo, yo soy una persona que como que se inflama mucho. No sé ustedes qué sientan, si les pasa. Pero, yo me inflamo mucho. Este, y entonces, me, seguido me sentía bien inflamada. Desde la semana pasada que empecé a ayunar, ya no me inflamé. Y, este, pues, ayer sí me pesé, pesé 72. Pero, sí voy a empezar a hacer el ayuno otra vez. Eh, seno como a la, entre 7 y 8. Y ya no voy a comer hasta las 12. Este, pues, les digo que ya llevo unos días así. Y, pues, sí es lo que voy a estar haciendo ahorita. Porque, porque sí ya he estado subiendo mucho de peso. Y, y más que nada por estética, yo lo hago por salud. Y, porque me sentía como sofocada, como pesada. También ahorita ya estoy tomando más agua. Siempre he tomado agua, pero ahorita estoy, este, pues, tomando más agua todavía. Y, vamos a empezar con eso del ayuno. Pues, eso quería platicarles, chicas. Que, que sí, noté que su vida empezó ahorita que dejé de trabajar. Y, no es porque esté yo más sedentaria. Porque me la paso todo el tiempo de aquí para allá. Pero, sí estaba comiendo más, sí estaba comiendo más. Entonces, ahorita ya hay que bajarle a las tortillas. Bueno, chicas, y hoy voy a hacer de comer, ya hice el arroz. Y, voy a hacer unos filetitos también. Chicas, ya vamos a ponernos a hacer de comer. Voy a hacer, hoy me tocó hacer, este, los filetitos de pescado. Les estoy haciendo menú semanal. Les, les subí esta semana un menú semanal. En que les mostraba todo, cómo lo hacía. Este, pues, ahora sí que desde desayuno, almuerzo, comida y cena. Si no han pasado a ver el video, espero puedan pasar a verlo. Este, pues, porque, porque así nos damos más ideas, chicas. Así nos damos más ideas de qué hacer de comer. Y, esta semana, otra vez les voy a grabar un video completo. Este, pero se los voy a estar subiendo hasta la siguiente semana. Hoy tocó hacer los filetitos de pescado. Bueno, hoy les subí el video de las compras que fui a hacer a Plaza Aragón. Como que ya me gustó eso de salir, este, a algunas plazas. Porque, pues, luego uno, pues, no fuerzas tiene que gastar. No fuerzas tiene que gastar para ir ahí. Y, este, y, pues, mi esposo nos está llevando. Entonces, me lleva. Y, pues, por ahí conocemos la plaza. Y pasamos a comprar, este, pues, una pequeñita despensa, ¿no? Porque, como les dije, mi esposo me va a estar dando para hacer despensa. Entonces, pues, pasamos a alguna horrera o Walmart que esté por ahí. A mí me gusta más comprar en horrera porque es más económico. Pero también buscándole en Walmart, este, pues, a ver, buscándole encontramos buenos precios. Este, pero sí, o sea, si tengo horrera, sí me gusta comprar siempre ahí, prefiero en la horrera. Y así no, pues, el Walmart. Pero sí me da ganas de irme a dar una vueltecita al Walmart. A ver qué puedo encontrar por ahí. En la mañana estaba haciendo mucho frío. No me quería ni levantar. Estaba leyendo los comentarios del video y me puso una suscriptora que, que, que yo vi en madrugadora. Dice, ay, no hace mucho frío. Le digo, ay, sí. Digo, tú que puedes, ya que no tienes niños chiquitos, descansa, relájate. Porque, pues, uno sí se tiene que levantar temprano cuando tiene niños chiquitos. Pues, pues, tiene uno que empezar a hacer, este, pues, las labores aquí de la casa. Les platiqué en un, en un video de que mis hijos se enfermaron. Y, este, y ayer ya lo, lo llevé al centro de salud a Miguelito. Y, y sí me dieron el pase. Me dijeron que, que, pues, mi hijo ya estaba bien. Porque, como les, yo les comenté que, que sus, sus granitos ya estaban secos. Entonces, me dijeron, sí, los granitos ya están secos. Pues, ya pasó. Ya nada más es que se le curen las costras. Y ya. Y, este, y sí me dieron el pase para Federico Gómez. Pero, me dijo el doctor que no era seguro. O sea, que sí me daba el pase. Que fuera. Pero, que en caso de que no tuviera lugar ahí. Que, porque es un hospital de tercer nivel. Y, en caso de que no tuviera lugar ahí. Pues, que me mandaban a otro lado. Pero, pues, ya teniendo un pase ahí. Pues, ya es más sencillo. Antes de que yo les platicara de la condición de Miguelito. Lo pensé mucho para decirles. Porque es algo, es un tema que, pues, es difícil para mí tratarlo. Platicarlo. Es un tema un poquito difícil. Pero, este, estoy muy contenta de haberles platicado. Porque, ahora sí que me encontré con muchos casos. Y, ahora sí que también, gracias a ustedes. Este, pues, yo descubrí ese hospital. Entonces, muchas me dijeron. Oye, que checa de aquí. Que checa de allá. Muchísimas gracias. En serio, chicas. Muchas gracias por, por sus recomendaciones. Porque, cuando Miguelito tenía el liste. Pues, yo, yo, este. Yo pensé que nada más ese, ese, ese. Ese, esa enfermedad se trataba ahí. Pero, no veo que sí, si hay hospitales públicos. Que tratan esa enfermedad. Entonces, muchas gracias, chicas. Que me tuvieron recomendado que, que lo llevara. Y, este, y, pues, así ya me evito de estar pagando acá. La consulta tan, tan cara, ¿no? Y, este, por, pero sí. Ese hospital, este, infantil privado es muy bueno. Muy, muy, muy bueno. Pero, sí es, se sale de mis posibilidades ahora sí. Y, más ahorita que ya no estoy, este, trabajando. Pero, igual, era una cuestión para mí. Buscar un trabajo en donde me dieran el IMSS. Porque, este, dice, no. Pues, para tener el seguro para Miguel. Pero, en caso de que pueda yo meterlo aquí al Federico Gómez. O que me den un hospital en donde realmente haya reumatólogo pediatra. Este, pues, eso del IMSS ya no me va a preocupar tanto. Y, mi esposo no puede buscar un trabajo donde le den IMSS. Porque, este, ay, es que pagan bien poquito. Mi esposo sí necesita ganar más. Entonces, era, era más fácil que yo, yo buscara un trabajo del IMSS. Porque, este, pues, porque ahora sí que se puede que yo gane un poquito menos. Pero, mi esposo, pues, no puede ganar menos. Porque, él sí, bueno, sí hay muchos gastos. Entonces, este, pues, ahora era más viable que yo consiguiera, este, el trabajo con IMSS. Pero, si me llegan a dar el pase acá, para Miguelito. Pues, ya va a ser más fácil. Me dijeron que el pase tiene una vigencia de cinco días hábiles. Y me lo vieron ayer, martes. Ayer, no. Ayer, martes, 22 de noviembre. Entonces, tengo de aquí a lunes para llevarlo. Pues, no lo llevé hoy. Mañana no lo voy a llevar. Porque, mi esposo tiene muchísimo trabajo. Pero, pero, no sé. Tal vez el viernes. O, si no, el lunes. Porque me dijeron que sábado y domingo no cuentan. No cuentan sábado y domingo. Entonces, este, pues, tengo de aquí a... El viernes o el lunes, más seguro. Pero, no crean que yo me asusté cuando ellos se enfermaron. No crean que yo me asusté por la balicela. Dije, ay, esto es una enfermedad que le da a todos los niños, ¿no? Me decía el Freddy, otra vez que luego hasta, hasta las señoras, este... Entre ellas, con sus hijos, dicen. Ay, tu hijo tiene baricela, ten, te llevo al mío. Para que le dé de una vez. Porque, sí, yo sé que no es peligroso. Pero, yo me preocupé más por Miguel. Y, también, por mi esposo. Porque, este, mi esposo no le dio baricela de niño. Entonces, dicen que cuando les den adultos, es muy peligroso. Y, este, y, pues, sí, yo estaba bien preocupada por él. Y, por, por Miguel. Y, este, pero, ay, no. Qué bueno que no fue baricela. Apenas hoy van a ir a la escuela. Va a ir, este, Santiago. Toda la semana que, que estuvieron enfermos. Sí, no los saqué, pero para nada. No los saqué, ni a la tienda, ni a nada. Porque, luego, cuando voy a, de compras. Pues, me los llevo. Pero, no, ahora sí, no. No los saqué. Porque, pues, sí se sentían mal. Y, cuando ya se sentían un poquito mejor. Igual, no los saqué. Porque, digo. No vayan, ya va a ser un contagiadero. Porque me dijeron que era un virus muy, muy contagioso. Entonces, no, no los saqué. Nada más los saqué ya el domingo. Ya el domingo ya estaban bien. Desde el viernes ya estaban bien. El domingo sí los saqué cuando los fuimos a hacer la despensa. Ahí sí los saqué. Chicas, mañana es mi aniversario de boda. Mañana cumplo, este, años con, con, pues, de casada con mi esposo. Nosotros nos juntamos. Ahora sí que al principio nos juntamos un 24 de noviembre en el 2013. 24 de noviembre del 2013. Y, este, y nos casamos el 25 de noviembre del 2014. No, del 2015. En el 2015 nos casamos. Nunca hemos festejado un aniversario. Tenemos planeado festejar mañana. Espero que sí se dé. Porque sería nuestro primer aniversario que festejamos él y yo. Pero estoy muy contenta por eso. Miren, chicas. Este es lo que compré ahí en la tienda de Betterwear a la que fui. Dice piso adherible. Pero yo no lo voy a poner para el piso. Lo voy a poner para la estufa. Me han recomendado que ponga ahí para que ya no le salte la grasa a la pared. Y, miren, es así. Se siente de buena calidad. Me estuvo costando 209 pesos. Pero yo siento que no me va a alcanzar. Voy a tener que comprar otro. Pero ahorita ya no tengo. Voy a esperarme una semana y voy a regresar para que me vendan pues otro. Ahí vi que tenían varios. Entonces, este... Tal vez la próxima semana vaya a que me vendan otro. Miren, chicas. Ahorita traje ya a mis hijos a correr y a jugar. Porque estuvieron una semana completita encerrados. Ahorita sí ya vinieron aquí a jugar. ¿Verdad, mami? Tu muñequita. Y aquí está Moshe también. Santiago no vino porque está en la escuela. Pasé a recoger ahorita a Moshe al kinder y ya de ahí me los traje para acá. Santiago aún no sale de la escuela, por eso no lo traigo. Pero estamos aquí en el cablebus. Miren, acá está el cablebus. Miren acá. Ahí está una cancha de fútbol donde están jugando. Pero yo estoy aquí con ellos. Miren, acá está el cablebus. Miren chicas como quedo, se ve bien padre, es el piso adherible, osea que se ve de muy buena calidad, si pegó muy bien y se ve como grueso, yo creo que para limpiarla ahí con el trapo este pues si va a durar, pero miren me faltó aquí otro pedazo, voy a tener que comprar otro para que se vea parejo de aquí hasta allá, porque aquí me salpica la grasa a la pared y luego pues aquí tengo comida y también se llega a manchar, entonces si voy a tener que poner este uno de estos días otro de este, pero miren se ve bien bonito, gracias a mi hijo Fer que lo puso, ¿verdad Fer? Hola chicas, hoy ya es otro día, ayer ya no les voy a terminar el video porque pues mi hijo estuvo aquí en la casa y cuando viene de visita pues procuro ponerle mucha atención, entonces ayer ya no puede seguirles grabando, les voy a mostrar lo que, lo que agregué hoy, miren, miren como se ve, ya ha terminado, si me animé a terminarlo todo, miren, está desde acá, hasta acá, con dos pliegos me alcanzó para que llegara, miren hasta allá, hasta atrás del garrafón, pero como está el garrafón pues ahí no se ve, también le estuve recortando ahí para que quedara este, lo del apagador, lo del enchufe y miren así quedó, se ve bien bonito, bueno a mí me gusta mucho como quedó, vamos a ir haciendo arreglitos ahí poco a poco, pero este me gustó bastante, se ve bien bien bonito, pues después vamos a cambiar el color de ahí, vamos a arreglar ahí un poquito esto que se ve aquí gastado, pero pues ahí vamos poco a poco chicas, qué les parece, siento que ese piso adherible sale de muy buena calidad, como me dice el que me lo vendió, pues imagínense si es para piso como ha de ser de resistente, yo siento que para piso no, eh, yo la verdad no pondría un piso de este, yo siento que se, se, como que se empezaría a picar y se empezaría a levantar, pero para aquí para la cocina, pues para pasarle el trapo seguido, porque pues salpica la estufa y eso, pues sí quedaría bien, entonces pues así nos estuvo quedando la cocina chicas, chicas, quería este, darles las gracias por el apoyo que me han dado los videos, este mes pues YouTube ya me depositó, entonces es lo que he estado gastando ahorita, eh, tengo planeado, eh, bueno así lo hice este mes y el mes pasado, eh, aparté un poquito para gastos, para imprevistos, este, pues sí estuve apartando el mes pasado, este mes ya aparté también para, pues para imprevistos que salgan, este, les digo que, bueno no digo que es mucho ni poco, simplemente que es de gran bendición, este, lo que estoy apartando para mis hijos, también estuve apartando para comprarme yo un vestidito, tal vez este, pues en unos días me esté comprando uno, porque no salga de mis vestidas de siempre, no, pero, pero pues tengo lo necesario, entonces me voy a estar comprando un vestidito, y con lo que me depositó YouTube, también este, pues estuve haciendo estos arreglitos de aquí de la cocina, miren, esos arreglitos estuve haciendo, y este, pues sí, voy a comprarme un vestido en los próximos días, y ya tenemos ahí un dinerito ahorrado, para los imprevistos, y pues nada más quería decirle que muchas, muchas, muchas gracias por el apoyo que me han dado, chicas, las quiero mucho, que el eterno las bendiga.